Después de la tormenta y en tu pecho Fue con tu nariz que el río se volvió Y por tu cara de ilusión Y me has metido Que tu río se volvió Y donde estuve Y en su vida cae en tu cuerpo ¡Mujer! ¡Ayuda, Lalo! ¡Dá, Lalo! ¡Ayuda, Lalo! ¡Ayuda, Lalo! ¡Ayuda, Lalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!